Muy buenas noches desde la iglesia de la parroquia de San Juan Bautista del municipio de Punta Llana. Sean bienvenidos a todos los espectadores de DPS Televisión. Estamos aquí retransmitiendo por primera vez en la historia y les vamos a ofrecer el acontecimiento que sin duda en la Semana Santa, en el sábado de resurrección, es único en el archipiélago y yo creo que es uno de los mejores sin duda alguna. Los Galanes, les saludamos desde todos los soportes de DPS Televisión. Os damos la bienvenida a aquellos que nos ven a través del canal internacional para todo el mundo. All over the world, welcome to the Easter's Week and welcoming to Los Galanes in Punta Llana. Bienvenidos también a los que nos ven a través de nuestra página web en exclusiva, importantísimo, a los que nos están viendo en estos momentos y pues miren, son las 11 menos cuarto, casi quedan unos 15 minutos para que dé comienzo esta celebración, 11 menos cuarto, solo nos quedan 15 minutos y esto se prevé que empiece bastante puntual y son aquellas cosas que por algún motivo van a empezar de esa forma porque así la historia lo está describiendo. Y aparte de saludaros a todos, pues tengo que explicarles evidentemente en qué consiste esta tradición que vamos a ver por primera vez en nuestra historia. Nosotros también somos novatos, pero estamos seguros de que nos vamos a ofrecer, de que les vamos a ofrecer una retransmisión muy importante para toda esta casa porque es la primera vez que una televisión en directo ofrece este espectáculo. Ya vemos que la gente se va acercando poco a poco a la iglesia y mientras se van acercando los niños van llegando que ya están las cañas preparadas, adornadas y pues esto consiste en lo siguiente. Pues miren, los niños del municipio de Punta Llana o de otros municipios que quieran participar o de otras ciudades, pues se visten de la siguiente manera, camisa blanca, pantalón azul vaquero y un fajín rojo. Lo fundamental más bien es la camisa blanca y el rojo porque son los colores que representan a la Pascua, más bien. Lo que se va a producir en esta iglesia va a ser que estos niños y niñas que van a participar de esta tradición junto a padres, van a recorrer la iglesia de punta a punta por dos laterales. Es decir, ahora os lo voy a enseñar, van a correr por esta zona. Fíjense, la gente está a punto de llegar y van a correr por la puerta, por la puerta de San Juan, a ver si la podemos ver bien. Y se trata, pues, de esa puerta que estáis viendo. Van a correr por esa puerta, van a entrar y van a correr por estos laterales, por los laterales de la iglesia que estáis viendo en estos momentos en pantalla. Mucha expectación es lo que se va a vivir aquí para que después, cuando lleguen hasta el altar, que está justo detrás de mí situado, ahí precisamente se va a producir el cante del Aleluya, Aleluya, Aleluya. Y así se indicará, una vez que primeramente lo va a indicar el sacerdote, así se indicará que el Señor ha resucitado. Y que por fin podemos celebrar, pues, ya a partir de aquí, pues, comenzaría esa primera semana de Pascua, que vamos a vivir juntos. Y con todos vosotros, por primera vez, se los vamos a mostrar. El Aleluya en el municipio de Punta Llana. Así se describe. Pero no solo se describe de la siguiente forma. El Corro Parroquial de Punta Llana, que está llegando en estos momentos, también nos va a acompañar en una misa tan especial como es esta. Y es uno de los actos religiosos más populares de la isla de La Palma también. Bueno, pues ya les decía que eran pantalón azul, camisa blanca y fajín rojo. Y corren por los laterales de la iglesia y cuando llegan al centro del altar, pues, gritan eso de Aleluya, Aleluya. Es solo un avance, pero ya os digo, empezaremos en el exterior de la iglesia, según lo que me acaban de decir. Nos han pedido que nos desplacemos hasta esa zona, hasta el exterior de la iglesia. Y a partir de ahí, a partir de esa zona, por el exterior, nos vamos desplazando. Que nos desplacemos hasta allí, por favor. Y eso fue lo que nos dijeron. Y precisamente empezamos ahí. Y nosotros ya nos vamos colocando, pues, poquito a poco para participar, como no, en esta tradición que tiene muchísimos años de experiencia. Bueno, quedan exactamente 13 minutos para que comience este espectáculo que no os podéis perder en DPS Televisión. Más que un espectáculo, es una celebración religiosa que no os podéis perder y es la tradición original del municipio de Punta Llana. Pero sí os puedo contar más, porque no solamente en Punta Llana, sino también en diferentes... Cada municipio de la isla, fíjense ustedes, cada municipio de la isla de La Palma tiene su propia tradición. Aquí ya aquí es la que vamos a ofrecerles a todos ustedes, queridos espectadores, los galanes. En San Andrés, en la parroquia de San Andrés Aposto, que he tenido la oportunidad fielmente de estar allí, pues, precisamente, se hace en el exterior, en el exterior de la iglesia, una hoguera y ahí, precisamente, se encienden unas velas y después cada uno va, pues, en... Cada uno, pues, va enterrando, va... Y después ya, poquito a poco, vamos entrando a la iglesia. Una vez se leen las lecturas y se lee el Evangelio, pues, se salta al gloria y, evidentemente, el telón cae y aparece el Señor resucitado. Después, en Tijarafe, también... También se... Se ponen con cañas adornadas, pero vais a ver ahora en rótulos, en pantalla, vais a ver algunas tradiciones que se celebran. Ahí, por ejemplo, está apareciendo la de Tijarafe, fue en caliente. Cada municipio se ve que es diferente. Pues, en Punta Llana, señoras y señores, les vamos a mostrar la celebración, una de las celebraciones únicas en el archipiélago y que son prácticamente originales en nuestra Isla de la Palma. A escasos diez minutos de que comience esta ceremonia, estamos expectantes por conocer cuáles son estos detalles, porque, sin duda alguna, es la primera vez que lo vamos a ofrecer y, además, es la cuarta temporada de DPS Televisión en la que estamos y, ojalá, podamos seguirlo ofreciendo durante el resto de los años. Va a ser muy emocionante lo que vais a vivir aquí. Y yo, seguramente, perdónenme, me vais a disculpar, me vais a permitir, pero yo me voy a emocionar muchísimo más que vosotros, porque, por primera vez en la historia, como digo, vamos a vivir este acontecimiento. Quedaos en el sofá, porque estamos en directo, señores. En diez minutos, ahora vais a tomaros un descansito, ¿verdad? En diez minutos vamos a ofreceros imágenes de esto. O sea, ya sabéis, los galanes, por primera vez en Internet, canal internacional para toda España y el resto del mundo, los galanes tendrán imágenes. Hasta luego.